Pese a los continuos señalamientos para que la ciudadanía vallense permanezca en sus hogares ante la propagación del COVID-19 en la región, las personas están haciendo caso omiso y realizan sus actividades de manera normal. Así lo dio a conocer Fernando Guelarde Ramírez, director del Hospital Comunitario de Valle Nacional. Vemos en las medianas bastante movimientos de gente. Vemos comercios que aún están viviendo cosas que no son indispensables en este momento. Entonces, yo creo que aquí se debe de concientizarse a la producción, ser un poquito más escritos en las medidas de seguridad que se toman por parte de las autoridades y correspondientes, para que la población asuma su parte. Es importante para evitar los contagios, que los guarden en su casa, que no salgan de sus homicidios. De esta manera pidió a las autoridades que sean más estrictos con la seguridad para que las personas permanezcan en sus hogares y no haya casos que lamentar. También dijo que de esta manera la población debe asumir la responsabilidad de protegerse a sí mismos. Mencionó que ha sido preocupante lo que ocurre en Tuxtepec por los contagios y defunciones, algo que no podría estar exento Valle Nacional por la cercanía que existe y por la salida diario de las personas que acuden a esa ciudad por cualquier actividad. Bueno, pues ya tiene varios casos de funciones y esta cercanía nos preocupa. Mucha gente de Valle Nacional trabaja en Tuxtepec, mucha gente de Tuxtepec llega a Valle Nacional y por ser una ciudad de tránsito, de paso también, muchas provincias de la ciudad de Mojata se hubieran llegado a una persona enferma que nos pudiera dar un bloque de este virus, que pudiera presentar a los varios pacientes. Asimismo explicó que el hospital cuenta con todo el equipo de seguridad para el personal que labora en este lugar en caso de que se diera atención a personas que dieran positivo al COVID-19, por lo que mencionó que se está buscando también tomar medidas de seguridad para los médicos y enfermeras. En este equipo, la consulta que brinda, como cualquier otro tipo de consulta, nada más que tiene que llevar todas las medidas de seguridad para el equipo médico que va a intervenir, el personal de enfermedad, el personal médico. Entonces, desafortunadamente el segundo ya viene enfermo. Lo que hay que proteger es que nosotros, quien como personal que va a brindar la atención, no los contactos, no los enfermeras. Por último, aclaró que pese a los rumores vertidos en redes sociales de que había casos sospechosos en algunas comunidades, señaló que hasta el momento no hay registro de que existan casos de esta epidemia, por lo que pide a la ciudadanía no alarmarse por esta situación y continuar con las recomendaciones emitidas por las autoridades. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.